Está viendo mi... ¡Uy, qué bailas! Tengo que admitir que eres fotovérico. Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una demo. Esta vez no vamos a hablar de videojuegos latinoamericanos o colombianos, sino de una demo de un juego que es muy famoso, que a mucha gente le gusta, hace parte además de torneos de esports, y es el Street Fighter. Este, pues es la sexta entrega de la línea principal de Street Fighter, que saldrá el 2 de junio del 2023, o sea, este año, para esto, obviamente para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series, las dos versiones de Xbox Series. Entonces, vamos a jugar la demo de una vez, porque sabemos que no jugamos. Eso sí, les aclaro, no soy un muy fiel seguidor de Street Fighter, soy más de Kino Fighter, sin embargo, pues vamos a probarlo, porque sé que es un juego muy famoso, sé que es un juego de renombre en cuanto a lo que se trata de juegos de lucha. No entiendo, ¿esto es como un modo historia? ¡Ah, es como un mundo abierto! ¡Oh, qué maravilla! Este sería el modo, dice que el modo punto de reunión multijugador para los jugadores. Y este es Ficting Ground, que es poner a prueba a tu templo en diversos modos de juego, dirigente del modo arcade, modo entrenamiento, partidas sin conexión, y más, cada luchador debe seguir su propio camino hasta la perfección. Yo creo que aquí vamos a luchar, a jugar el modo World Tour, a ver hasta dónde nos permite la demo probar. Dice, información, tu progreso en World Tour no se puede guardar en esta demo, pero sí se guardará el aspecto de tu avatar para que puedas utilizarlo en la versión completa del juego, siempre y cuando juegues en la misma plataforma de esta demo. Ok, vamos a ver hasta dónde nos deja ir el modo World Tour para probar. A ver. Está muy interesante esto del modo historia del World Tour. Vamos a mantenerlo simple. Quiero ser fuerte. ¿Puedes creerlo? Nosotros tenemos autos de autos de autos. El tiempo viene y nos vamos a llevar a los rocas a Mars. Y todavía tenemos gente que usa sus brazos y sus brazos para buscar la fuerza. Sí, escucho, hermano. Nosotros somos todos un montón de fúes. Pero, sabes, si quieres saber sobre la fuerza, tienes que llegar a él. Claro, tiene lógica. O sea, Street Fighter. Ok, esto es como que, esto pareciera como si fuera más bien una propaganda de un televisor. Precisamente. Sí, es un comercial. ¿Quieres saber qué es ser fuerte en cuanto empiezas a buscar tu fuerza? Bueno, no sé, pero estoy teniendo como momentos en que se cuelga. No sé. Si soy yo o si, pues obviamente todavía son cositas del juego. Uy, Dios mío. Wow, no es el primero que lanza. No es el primero que lanza la miércoles. ¡Luke! Ah, o sea, ¿este tipo es entrenador? Estamos en servicios de seguridad. Soy Luke, el entrenador de aquí. Has venido para hacer entrenamiento básico, ¿verdad? Vale, pues veamos qué nivel tienes. ¿Qué, ya vamos a pelear? Señor, no. No, señor. No me ponga a pelear. Ok, creamos un avatar. Crea un avatar en el modo World Tour. Echa un vistazo a los que hay pre-hechos o a lo mejor encuentre uno que te guste. La longitud es tus extremidades y el tamaño de tu cuerpo son importantes en los combates. Si tienes las extremidades largas, será más probable que tus ataques alcancen a un rival que esté lejos. Pero un cuerpo grande también se convierte en un blanco mayor, ya que tu rival podrá asistir golpes con más facilidad. Tiene lógica. En el centro de transformación puedes gastar zenis para cambiar tu aspecto. Así que modela tu avatar como y cuando te apetezca. Ok, a ver. Tipo de cuerpo. Esperen, tipo de cuerpo. Ah, ok. Como femenino y masculino. Sería como los tipos de cuerpo, ¿no? O hombre-mujer, más bien. Bueno, vamos a crear un tipo. Vamos a crear un man. Pues ya. ¿Cómo le doy? ¿Cómo de confirmar? Ya. Ay. Identidad hombre-mujer. Ah, ok. Esto sí ya es la identidad hombre-mujer neutro. Ok. Vamos a dejarlo así. Avatares prehechos. No. Cuerpos prehechos. Avatar aleatorio. Mezclar caras prehechas. No. Estatura. Vamos a hacerlo más alto aquí el entrenador. Vamos a hacerlo bien alargado. Peter Languila. Vamos a crear a Peter Languila. Estatura sentado. ¿Cómo que estatura sentado? Ah. Hagámoslo así. ¿A cuánto vas a estar? Listo. Listo. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Terminé la... No, no, no. No estoy confirmando nada. A ver. Ya quedó alargado. Parte superior. ¿Qué es esto? Como composición. Ah, ok. Cabeza. Cabeza. ¿Qué tamaño es la cabeza? Vamos a la pequeñita. Ah, ok, ok, ok. No. Entonces dejémosle la cabecita así. Para que mantenga la estatura. Así. ¿Cómo así? Así. Cuello. Alarguémoselo. Ah, ok. Queda como... No, pero sí alarguémoselo. Grosor. Dejémoselo delgadito. Hombros. Más bien, sí, grandes. Dorsales. Los dorsales son estos. Los de la espalda. Venga, a ver. Dejémoselos flaquitos. No tan anchos. Eso. Hombros. Tamaño. Dejémoselos así. Trapecios. Dejémoselos así. Pecho. Pecho. Ahí está como bien. Pecho forma. ¿Cómo que forma? A ver. Como... Ah, como más levantados o como más hacia abajo. Bueno, listo. Brazos. Esos sí los quiero hacer largos. Ja, ja, ja. Grosor de los brazos así. Antebrazo grosor. Mano así. Abdomen. Tamaño. O sea, como más gordito, más flaquito. Listo. Ya. Oiga, ¿y las piernas? ¿Dónde está la opción de...? Ah, parte inferior. Ya vamos para allá. Ay, ¿dónde? ¿Cómo...? ¿Cómo vuelvo a...? Ah, ya. Parte inferior. Cintura. Pelvis. Abdomen. Nalgas. Vamos a hacerlo bien nalgón. Ja, ja, ja. ¿Aquí qué? Vale. ¿Muslos? Los muslos van a ser... No, así me gustan. No, así. Así está bien. Los muslos. Entonces, ya. Definición muscular. Blando, atlético, fibrado. A ver. ¿Qué es atlético? Como más marcado. Sí, dejémoslo más marcado. Color de piel. Dejémoslo así. Vello corporal. Densidad de vello. Venga, a ver cómo quedaría bien peludo este tipo. Ja, ja, ja. Dejémoslo así. Esto. Pero entonces es el vello que sea verde. Ja, ja, ja. Listo. Vello frontal. Cali de vello. Vello espalda. Vello de los brazos. No, pero se le ve raro verde. A ver. Dejémoslo un poco menos azul. No. Morado. Rosado. Ja, ja. Dejémoslo rosado. Listo. Siguiente. Forma de la cabeza. Cara peinada. Ah, venga. Cara. No, la cara se dejó así. Peinado. Ah, es que hay varios peinados. A ver, este. Este está chévere. Veamos ese. Ojos. Iris. Ah, miren. Miren todos los iris que hay. Ay. No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? Pongámosle. Este parece el Sharingan esto, miren. No, pero pongámoslo así con los ojos como este. Así blancos. Pestañas. Cejas. Dejémoselas así. Nariz. Boca. Orejas. Uy, es que hay mucha personalización. Qué chévere. Venga, barba sí le quiero hacer. Venga, esta barba qué tal. No, esta no me... Ay, miren esta. O esta. No, no, no. Está mejor esta. Piel. Envejecimiento. Hagámoslo bien cuchito. Que se vea bien cuchito. Ja, ja. Líneas de risa. Venga, quiero ver esas cuáles son. Ja, ja. Arrugas en la frente. Bien. Vamos a hacerlo bien arrugado. Patas de gallo re arrugadas. Todo arrugado. Rugosidad. Harta rugosidad. Que se vea bien rugoso. Listo. Definición. ¿Qué es definición? Ah, de la cara. Expresión. Dejémosela así. Listo. ¿Qué más cosas? Pintura. Del cuerpo. Como a ver. Pintura cicatriz. Ah, como tatuajes y esas cosas, ¿sí? Ah, pero se los tapa el vello. Nah. Dejémosle eso. ¿Qué? Rasgos faciales. Ah, como hacerle cicatriz, lunares, ok. Color de piel, eso ya lo hicimos. Color de pelo, color de iris, de pestañas, de ese... Uy, se le puede... A cada aspecto de los colores de él, la voz, venga. Esa sí la quiero elegir. Una grave. No. Ya me está gustando. Esta. Esta la quiero. Y... Fórmula actual. ¿Qué es eso? Fórmula actual. No, ya. Terminar. Listo. ¿Cómo le ponemos? Pongámosle... Fidel y Virris. Listo. Sacó una foto para tu tarjeta de identificación. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué porquería cómo quedó? Lo hice bien feo. Termina la creación de Tabard y confirma tu diseño. Sí, ya, ya quedó. Así quedó. Está viendo mi... Uy, qué bailas. Tengo que admitir que eres fotogénico. Tengo que admitir que eres fotogénico. Muy bien, pues con eso hecho estás matriculado. Te repito que puedes llamarme Luke o entrenador a secas. Bien, espero que estés preparado para empezar. Bueno, vamos a ver. Empieza a explicarme, viejo. Primero... ¡Uy, el rabo cómo le quedó! ¿Quieres jugar en tu... Pues claro. Para empezar, ven hasta a mí. Puedes caminar o correr. Lo que prefieras. Mueve tu avatar con... Ok. Hay tres velocidades de movimiento distinta. Si inclinas ligeramente, caminas. Si lo inclinas más, podrás correr. Y si lo pulso... Sprinto. Que es aún más rápido. Ok. Ya. ¿Qué? Demasiado fácil. Oye, el primer paso es importante. Ya sabes, pasito a pasito. En fin, continuemos. He colocado unos proyectores en el suelo. ¿Los ves? Quiero que pases por cada uno de ellos y que luego vuelvas donde estoy yo. ¿Te parece bien? Ok. ¿Puedes cambiar los hostiles de cámara accediendo? A ver, ¿cómo es la cosa? A ver, usa ese RC o mantén... Ah, para mover la cámara horizontalmente. Ok. ¿Y qué es? Tengo que pasar solo por estos cosas, ¿no? Ya. Genial. Parece que la vas pillando el tranquilo. Bueno, vayamos a lo serio. A ver, ¿cómo te defiendes con los puños? Venga, eso, eso. A ver, en el modo World Tour tienes dos tipos de control para combates, el moderno y el clásico. El tipo moderno es una configuración de cuatro botones con un planteamiento más libre de combate. Ataque débil, ataque medio, ataque fuerte, ataque especial. Ten en cuenta que el tipo de control moderno es el único disponible en el modo World Tour durante el capítulo 1. Ok. En las explicaciones, consejos e instrucciones, los comandos que debes pulsar para lanzar ataques se indican en los íconos. Los íconos básicos que se corresponden con esos botones. Ataque débil, azul. Ah, para las habilidades. Ataque medio, ok, con A. Ataque fuerte con B. Y ataque especial, pues con Y, que es SP. Ok. Puedes alternar entre los dos estilos de visualización de íconos desde el multimenú. Ábrelo con... Listo. ¿Quieres jugar el tutorial? Que claro que sí, hombre. Quiero pelear. Misión de tutorial. Acércate a Luke. Ok. Mógete a autoatar a la izquierda o derecha. Vas a acercarte o alejarte de tu rival. Si pulsas rápidamente en la misma dirección, te moverás con un deliz que cubre mucho terreno. La distancia entre tu rival y tú se denomina espacio y es un elemento fundamental de combate. Ok. Ok. Pulso hacia arriba. Ok. Ah, espera. ¿Cómo es la cosa? Eso. Listo. Agáchate tres veces. Listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ah. Como de moverme. Ok, ok. Golpea a Luke con tres ataques normales. Ese sería... Con X, ¿no? Ah, o sea. No, menta. Siento que culco el que era de las tres. Los ataques débiles causan poco daño, pero son rápidos y fáciles de conectar, mientras que los más potentes hacen más daño pero te dejan expuesto a contraataques. Para empezar, lo mejor es aprender a conectar ataques fuertes. Puedes realizarlo pulsando B. Si lanzas un ataque mientras saltas o estás agachado, el avatar atacará como corresponde a esa postura. Además, si pulsas en un botón varias veces, por ejemplo, A, lanzarás ataques consecutivos que serán distintos al movimiento estándar. Experimenta y verás cómo cambian los movimientos según cada situación. Ok. Vamos a pegar ataques rápidos. Ok. Listo. Golpealo con ataques especiales, o sea, con Y. Si juegas con el tiempo de control moderno, puedes realizar un ataque especial pulsando Y. El Flash Knuckle te lanza adelante y golpea al rival. El movimiento variera según la dirección. Dice que si lo primo hacia adelante con Y, hago un Rising Uppercut, que alcanza incluso a los rivales que saltan. Los ataques especiales son muy potentes pero te dejan expuesto a más tiempo y son difíciles de conectar. Para poder ganar tendrás que comprender tu repertorio de movimientos y distinguir mejor el momento para cada uno. O sea, así, ese es el uppercut y así solo, sin la Y, pega así. Ok. Está bueno, está bueno. Ahora, agarra al look tres veces. ¿Cómo lo agarro? Estando de pie junto al rival, pulsa X más A o LT con el tipo de control moderno. Ok. A ver. Ah, qué chévere. Dice que con LT. También. Ok. Listo, ya lo entendí. ¿Y ya? Muy bien, con eso terminamos los conceptos básicos. Es un poco aburrido, ¿no? Lo sabía. Así son los conceptos básicos. Sencillos y aburridos. Pero recuerda que hasta los cohetes más grandes necesitan una plataforma para despegar. Si no, se estrella ni arde. ¿Me sigues? Entrenador, ¿cómo va eso a servirle para enfrentarse a esto? Ush. El primer rival, ahí está. Ahí está. ¿Es o no es mi primer rival? Vamos, perro. Vamos, perro. Que yo ya le tengo ganas de cascar. A ver. Dice información de batallón ante el combate. La salud se reduce cada vez que recibe daño. Salvo el rival se reduce cada vez que le enfrijo daño, obvio. Y la tres indicador drive se reduce cada vez que bloqueas un ataque. Para hacerte con la victoria consigue que la salud de tu rival se agote antes de que él vacíe la tuya. Mira, ahí está. Uy. Uy, ¿qué hice? ¿Sacó una habilidad especial? Ah, no. Le gané. ¿O qué pasó ahí? ¿Lo ven, sí? Bosh, venga, hombre. Lo tuyo va a ser siempre lanzarte sin pensar. Ja, ja. Va a que aprenda. Pero, entrenador, ese era el tipo de situación que quiero aprender a controlar. Tú tampoco querías pegarle a un saco, ¿verdad? Ah, bien. Ese es Bosh. Va a seguir el mismo programa de entrenamiento que tú. Ok, es como Pokémon, ¿no? El que se va a estar enfrentando conmigo cada cierto tiempo. Ja, ja. Bosh. Hugo Bosh. Mirad, los dos son mis alumnos y empezáis a la vez. Así que llevamos bien, ¿vale? ¿Que este man no es buena gente? Ah, pues ábrase. Entendado, los dos vinimos buscando nuestra fuerza. Los dos andamos en busca de nuestra fuerza. Tarde o temprano, uno de nosotros los conseguirá primero. ¿Qué pasará entonces con el otro? Sabemos que tras eso se acabarán las amistades, así que ¿para qué molestarse fingir? Bosh, amigo mío, esto es una cuestión muy difícil. Me dijo, con la mano. Antes de salir en busca de tu fuerza, tienes que saber qué significa ser fuerte para ti. Si persigues una meta equivocada, algún día te meterás en problemas. Ya nos preocuparemos por eso cuando llegue el momento. Los dos seguís siendo mis pequeños y valientes alumnos. Escuchad a vuestro entrenador y dejad la piel en el entrenamiento. Concentrados en eso. A ver, deme la mano. Desgraciado. Orgulloso. Uy, por fin. Respeta a los ancianos. Vale, volvamos al asunto. ¿Querías algo más práctico, no? Bueno, la práctica se puede aprender de muchas formas. Así que si queréis empezar con buen pie en la ciudad. Lárguense. Salí a la calle. Ok, lo que les decía, un modo historia con cierto modo de mundo libre, podría ser, de mundo abierto. En donde vamos a tener que enfrentarnos a gente, obviamente, pero vamos a poder tener la oportunidad de recorrer las calles y eso. Eso es lo que me atrajo, me atrae de este Street Fighter. No sé si los anteriores eran así, o Full se enfocaban en el modo lucha y no había más. Entonces, esto me parece atractivo. Me parece bastante chévere. De que, o sea, sea un juego de lucha, pero también con cierta posibilidad de mundo abierto, de recorrer, hacer misiones. Obviamente, las misiones se van a enfocar en lucha, claro está, porque, pues, a ver, es un juego de lucha. Pero puede tener ciertas cosas del modo historia que lo hacen menos repetitivo, más divertido, más entretenido. Esto diverso, rejugable, podría ser también. Entonces, me gusta eso. La City Metro City Metro City Ufff Qué belleza Y eso que no creo que yo esté jugando al máximo con los gráficos, porque, pues, no creo que al máximo me llegue a dar todo, pero ¿Se ve tan bien? Yo con el bello todo morado. Una ciudad, una ciudad antaño dominada por la banda de los Mad Gear y plagada de delincuencia. Gracias al duro esfuerzo del exalcalde Mick Hagar, la ciudad recuperó la paz y la prosperidad. Sírn, S-I-R-N, pero hasta el día de hoy hay una cosa que no ha cambiado en las calles. Los ciudadanos que sobrevivieron en esa época oscura quedaron curtidos para siempre. Ok. A ver, ¿qué hay que hacer? Quiero ver. ¡Uy, es una ciudad grande! ¿Se siente como un grande fausto, podría decirlo? No sé, o sea, pues no es un grande fausto, obvio, pero se siente como lo que pasa con los grandes fausto que se desarrollan en ciudades así muy bien diseñadas, ¿no? Experiencia práctica real en las calles. Con darle una paliza a cuatro delincuentes ya valdrá. Perdona, no ha pillado la broma, ¿no? En cualquier caso, me dijeron que esto nos indicaría cuáles son nuestros siguientes pasos. Es un mapa, ¿no? Un segundo, me acaba de llegar un mensaje del entrenador. Tienes una app en tu dispositivo, échale un ojo. ¿Te ha mandado algo a ti? A ver, mira tu dispositivo. Puedes encontrar todo tipo de información si pulsas para abrir tu dispositivo. A ver. ¡Oh, qué chévere! Lee tus mensajes. Sí, me siento. A ver, leamos esos mensajes. Empecemos con unas misiones. A partir de ahora te mandaré los ejercicios de entrenamiento en la app misiones. Ábrela y sigue las instrucciones que aparecerán allí. Me gusta. Ok. La app misiones. La app misiones es esta. Capítulo 1, 1. Nuevo en el barrio. Estas son las calles. Tú decides a dónde vas y lo que haces. Pero si quieres descubrir cómo se suelen hacer las cosas por alguna parte, no hay forma más fácil de conseguirlo que preguntar a los lugareños. Busca una chica llamada Alice. Ella te enseñará todos los secretos. Habla con Alice. ¿Qué más cosas tengo? Uy, se abrieron nuevas aplicaciones. A ver, atajos. ¿Atajos de qué? Ah, para hacer gestos. Ok. Vea pues. Técnicas maestras, dice. Objetos. Ay, mire, tengo objetos. Caramelos. Y caramelos rompemandíbulas duros. Ay, y tienen efectos. O sea, tienen efectos en el jugador. Potencia. Reduce. Daño. Qué chévere. Fondo de pantalla. Ajá. Ah, pues. A ver. Me gusta. No, el morado está bien. El morado está bien. Listo. Hay que buscar a quién. Se me volvió el nombre. Alice. Alice, eso. Es esa niña. Ya la vi. Lo primero que hay que hacer es ir a hablar con aquella chica. Todo parece complicado. En marcha. Listo. Pues vamos a hablar con ella. Parece como cosplayer. A ver. El destino de tu misión se indica con la marca roja. Usa la marca para guiarte e intentar llegar a tu destino. También puedes consultar en el minimapa. Ok. Así el minimapa nos muestra también. A ver, acérquemos a esta tontita. Hola, niña. Anda, hola. Soy Alice. Y vosotros debéis ser... Un par de novatos que solo quieren ser más fuertes, ¿no? Has dado en el blanco. ¿Cómo has sabido que éramos nosotros? En serio. Venga ya. Si prácticamente lo lleváis escrito en la frente. Se demoran un poco en cargar las texturas, ¿si se dan cuenta? Eh, es broma, es broma. Soy los discípulos de Luke, ¿verdad? Me ha pedido que os ayude un poco con el entrenamiento. Para empezar, vuestra misión de venir a hablar conmigo ha sido un éxito rotundo. Ahora, ¿qué os parece si peleamos un poco? Uy, qué chévere. No os contengáis, ¿vale? Soy mucho más fuerte que vosotros dos. ¿Que los dos a la vez? No, no creo. Uno por uno. Conecta 10 golpes con autocombos, ¿ok? Pero, pero, ¿cómo es lo de los autocombos? A ver. Si juegas con el tipo de control moderno, mantén pulsado RT. RT, mientras atacas para realizar autocombos. Al conectar un ataque con RT, X, RT o A, sigue pulsando repetidamente con el botón y lanzarás más golpes con los que podrás crear un combo. Si consigues encadenar un combo, tu rival sufrirá mucho daño. Pruébalo y verás. A medida que avances en la historia, podrás realizar ataques consecutivos con otros botones, además de X y A. Cuando hayas elegido tus ataques especiales, esos movimientos se incorporarán a los autocombos del estilo de tu maestro. Pero, aunque cambies un ataque especial por uno de otros maestros, ese ataque usa los mismos comandos de la secuencia del autocombo, lo incorporará en la misma posición. Ejemplo, el tercer golpe del autocombo 2 de Luke, utilizaron el ataque especial que haya en el espacio, abajo, izquierda e izquierda. A ver. Ah, pero no están tan conectados realmente esos combos. Veo que aún estás ganando rodaje en esto. Para tu siguiente objetivo, ¿qué te parece si luchas contra otra persona? Puedes desafiar a alguien en un combate con X. Vuelve a hablar conmigo cuando hayas vencido a dos rivales. Ok, busquemos a dos personas. A ver, por ejemplo, esta muchacha. Venga. ¿Esta también se llama Alicia? A ver, peleemos. Usos objetos durante los combates, ¿sí ven? ¡Ah, mira! ¡Adiós! ¡Uy, se defendió! ¡Tenga su puñetazo! ¡No! Listo, ya. ¡Ay, cómo quedó tirado en el suelo! A ver, ¿a quién más? Este es nivel 2. A ver, vamos a buscar... Ah, miren, por ejemplo, este de la maleta. ¡Ah, el mimo! Vamos a pelear. ¡Uy, el mimo es nivel 7! Vamos a ver. ¿Qué tal con el mimo? ¡Uy, pero se ve peligroso! ¡Ay! No me jodan, mira toda la vida que me quitó. ¡Oh! ¡Maldito ese mimo! ¡Casca! ¡Venga, no se vaya! ¡No se largue, mimo! ¡Fastidioso! ¡Venga! ¡Venga, jodoncio! A ver. No, pero ese mimo es todo tonto. O sea, para ser nivel 7... ¡Yo esperaba que me hicieron más daño! ¡Ah, este mimo fastidioso! ¡No, ese mimo es todo fastidioso! ¡Ahí ya lo vencí! ¡Venga, mimo! ¡No me joda la vida! Casi me agota de verdad bastante la vida. O sea, el mimo pega buenos puños, pero no pelea bien. Los combates hacen que tu avatar se vuelva un fuerte. Cuando ganes suficiente experiencia, el avatar subirá de nivel y aumentará sus parámetros básicos, como la salud. Puedes ver tu nivel actual y tu salud en la parte superior derecha de la pantalla o a través de tu dispositivo. Además, obtienes puntos de habilidad por subir de nivel. Si abres la app de estado de tu dispositivo y seleccionas habilidades, puedes usar los puntos de habilidad que has conseguido para desbloquear nuevas habilidades. Lo que hará más poderoso a tu avatar. ¡Ah, mira! Entonces, ¿cómo es la cosa? No, consejos no. En la app. ¿Dónde es lo de las habilidades? ¿En atajos? ¿Qué? ¿Gestos? No. ¿Apps? ¿Dónde era que decía lo de... Ah, estado. ¿Sí? Sí, compra tus estilos y equipamientos. Compomentes, puñetazos. ¿Pero dónde es lo de... Especiales. Ah, acá me gustan mis habilidades, las que puedo ir agregando. Oh, qué chévere. Habilidades. Aquí es. Ok. A ver. ¿Cuántos puntos de habilidad tengo? ¿Cómo sé cuántos tengo? A3, precisamente. Y los puedo usar en... Aumenta la potencia de tus puñetazos. Aumenta la potencia de tus patadas. Aumenta la potencia de tus agarres. Aumenta la potencia de tus ataques únicos. No, pues de los puños. Sí, claro. Eso. Bueno, vamos a hablar con Alice, que está allá adelante. Después de haberle dado esta muenda hermosa a este mimo. A ver, Alice. Muy bien, pues ya está hecho. ¿Qué te parece si se lo decimos a Alice? Pues sí, eso es lo que estoy intentando. Ah, es que... ¿Te han venido ganas de pelear más? No hay nada mejor que probarlo por ti mismo. Cuando estés por ahí, no todo el mundo que te encuentre se contendrá contigo, como hago yo. Si vas a empezar un combate con alguien, elige bien a tu rival. En fin, nos vemos luego, chicos. Ok. ¿Qué pasó? A veces tendrás que hablar con gente que encuentres por ahí y proponerles pelear. Puedes considerar el saludo de la calle, solo que viene con algunos putilletazos, sí. Y si tanta pelea te abre el apetito, no te cortes y para comer algo. Tiene cerca un puesto callejero de comida y aunque no lo parezca por su aspecto, tiene una pizza que está de muerte. No entiendo, me está pidiendo que vaya a comer. Salía a comer también forma parte del entrenamiento. Es que el entrenador nos toma el pelo. Aunque sí que tengo bastante hambre. Creo que voy a hacerle caso. Ok, vamos a comer pizza. ¿Qué tal el pizzero nos rete a pelear también? A ver. ¿Dónde es la pizza? Ah, allá al frente. Ah, es esta. A ver. Señor Bis. Puedes comer, usar la comida que compras en los restaurantes para restablecer tu saludo o obtener diversos efectos distintos. Hay dos tipos. La comida que se usa inmediatamente después de comprar y la comida que se usa en combate. Ok. A ver, comprar. Puedo comprar esta. Que me sube la salud, aunque ya está subida. O esta que recupera también 6.000 de salud, pero pues en verdad mi salud. Bueno, voy a comprar esta. Ahí como por... Ya, ya compré. Ahora... Una cosa te diré. Yo estaba seguro de que la comida de mi país será la mejor del mundo. Pero claramente la pizza está haciendo trampas o algo. Se puede competir con este queso derretido calentito. No se puede competir, perdón. Ahora, ¿a dónde hay que ir? ¿Ven a la qué? ¿Qué te dije? La pizza está brutal y todas las pizzas son buenas, pero la de pepperoni me vuelven loco. Si te queda por poca resistencia, come algo para recuperarte. Algunos alimentos incluso te harán golpear más fuerte, moverte más rápido, ese tipo de cosas. La comida te puede potenciar de todo tipo de formas, así que anímate a desarrollar tu paladar. Y con la panza llena, ¿por qué no te pasas por la avenida que hay cerca? Ok. ¿Cuál avenida? Ahora tenemos que ir a una avenida. ¿Para qué será esta vez? Pues vamos. Vamos, avenida. ¿Dónde está la avenida? A ver. A ver, es hacia allá. Vamos. ¡Corre, perro! Claro, es el poder de la Velocity. A ver, ¿qué hay en la avenida? ¿Problemas? No veo nada. Dice... Uy, ahí se los gráficos y se me... Se me pusieron feos. O sea, las texturas se demoran en cargar. A ver. Ahí está. Dos tipos para pelear. ¡Pelea, pelea! Dos tipos con... Ah, mira, hay peleas de dos versus dos. Es posible que te enfrentes a varios rivales. El número de rivales de cada combate se muestra en la parte inferior de la pantalla. ¡Oh, qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! A ver, cómo es las peleas de dos. ¡Uy! Puedo hacer combos. ¡Ja, ja! A los dos les gané. No, perro, Ush, usted no hizo nada. ¿Quiénes son estos pendejos? ¿Mario y Luigi? ¡Ah! Pero en cierto modo pareciera un... Como si fueran Mario y Luigi, ¿no? Hola, volvemos a encontrarnos. Os presento a mis hermanos, Tracy y Ryan. Luke nos ha pedido que os ayudáramos a entrenar. Ya sabéis. Ah, tiene el logo de Capcom, ¿no? Implicado a toda familia. ¿Os ha sorprendido? Esos disfraces de caja son peculiares. Estamos imitando a los matones de por aquí. Llevan la cara tapada así. Ah, ok, interesante. Están atacando a gente continuamente, así que tened cuidado, ¿entendido? También habrá veces que no ataque uno solo. Ok, como ellos dos, que hicieron un ataque de dos. Es posible que algunos ciudadanos te ataquen nada más verte. Por lo general serán miembros de bandas que llevan cajas de cartón en la cabeza o que ocultan su rostro de algún modo, con que mantente alerta y con los ojos bien abiertos por si aparecen personajes sospechosos. Los ciudadanos agresivos tienen el nombre de color rojo. Ok. ¿Qué más hay que hacer, Don Luke? Bueno, pues eso, a veces serán las mismas calles las que busquen pelea y es cuando debes acargar a relucir tu autodefensa. Créeme, hay algunos sitios por los que no te conviene andar, a no ser que seas muy bueno. Este entrenamiento te ayudará a poder transitar por las calles donde sea y cuando sea. Bien, siguiente lección. ¿Ves el cartel de aquella tienda de moda? Quiero que vayas a comprar allí. ¿En cartel de moda? ¿Una tienda de moda? He oído hablar de ella. Allí es donde venden ropa y cosas de esas, ¿no? Nunca he estado en un sitio así. Pero si es para entrenar, no diré que no. A ver. Una tienda de moda. A ver, a ver. Muy viva, ¿no? Muy viva la ciudad. Me parece que es muy interesante cómo la plantean. Uy, subí el nivel. Sigámosle, sigámosle. Ah, pero espere. Cada vez que subo el nivel, hay que subir las habilidades. Aumenta potencia de tus ataques. De tus agarres. O de tus ataques únicos. Vamos a hacer este, el de los ataques únicos. Ah, ya con eso puedes bloquear otro. Oh, qué chévere. Eso me gusta. A ver, tienda de moda. Aquí estoy. Ah, es para cambiarse la ropa. Ay, qué chévere. Y con la plata que yo tengo, puedo comprar ropa. Oh, sí. Sí se siente un poquito como un gran defaulto, pero solo de lucha. Este equipo de equipamiento no solo afectará a la prensa de tu avatar, sino de sus parámetros. Ok. Ah, espere. ¿Cómo de sus parámetros también? ¿Alguna ropa? Puede cambiarlos. Esta gorra está re chibri. Me la voy a comprar. ¿Quieres ponértela claro? Ok, a ver. ¿Qué más cosas hay? Ah, solo está esa gorra. No hay nada más. Ah, claro. Bueno, tiene lógica. Estamos en la demo, no nos van a dejar probar toda la ropa. Él también se compró la gorra. Esto no pega mucho con lo que llevo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a un juego? ¿Lo dices porque así debería dar menos cringe? ¿Es así como lo dice la gente por acá? Pues aquí quieres... ¿Qué quieres que te diga? No hace ninguna falta que vayamos iguales. De hecho, creo que me da más vergüenza todavía. Ja, ja, ja. Entonces, ¿qué? ¿Se va a quitar la gorra o qué, perrito? ¡Otro mensaje, mano! ¿Te has comprado algo, Molón? La verdad, da igual que no te importe mucho la moda. Presta un poco de atención a tu aspecto. Puede marcar la diferencia de combate. Y oye, ¿a qué mola cuando encuentras unas pintitas que son justo lo tuyo? Genial, pues acabemos por hoy. Ahora mismo estoy paseando por la ciudad. A ver si me encuentras. Ah, ahora hay que encontrar al fucking luck. A ver, ¿dónde estás, Luke, perrillo? El entrenador está de camino. Quiere que vayamos a buscarlo. Debería ser fácil. Se le ve a la lengua como a mí. Vamos a buscarlo. A ver. ¿Aquí nos muestra que está por allá? Ah, mírelo. No. ¿Sí? ¿Es ese? No, pues tan fácil. Qué buen entrenador. ¿Qué tal os está tratando la ciudad? ¿Estáis consiguiendo experiencia práctica en las calles? Entrenador, ¿de verdad ir así en un sitio para otro sirve para que nos hagamos más fuertes? ¿Ponéis en duda la sabiduría del viejo sensei Luke? El viejo. A ver. Que vea yo cómo lleváis esto. No os molestéis en atacar por turnos. Uy, los dos a la vez. A ver. A ver, Dios mío. Vamos a ver. Son dos contra uno. Tenga. What the fuck? No. Ojo. Uy, es que tiene poquita... Tiene harta vida. Dios mío. No. Tenga, perro. Ah, ¿con qué uppercas a mí? No. ¿Es que todavía le queda más vida? Ah, es que la barra de abajo también es de vida. No. Me mató. Me acabó a mí. Ah. Nos agarró a los dos. Nos acabó a los dos. Wow, ese Luke es muy poderoso. A veces si no le doy nivel, como al Mimo. Y así pelea activamente. O sea, el Mimo era un puñito ahí. Bueno, vosotros id a ver la ciudad, hacer turismo, acumular algunas victorias, y luego volver con confianza para enfrentaros cara a cara a vuestro querido entrenador. Supongo que ya podéis sentir el resultado del entrenamiento práctico, o me equivoco. Si queréis llegar lejos en este mundo, tenéis que hacer lo que podáis, entrenar como locos y no se jaren el empeño. Ni por un segundo. El camino a la cima es largo, pero solo tenéis que tomároslo paso a paso. Este primer paso que acabáis de dar, es algo de lo que veis, estar orgullosos. Ya quisiera tener las... Caray, soy unos estudiantes magníficos. El rabo como se le da a mi persona, eh. Nuevo estilo. Has conseguido que el look te acepte como estudiante. Desde ahora podrás usar su técnica maestra. Tus movimientos dependen de tu estilo. Convierte en el discípulo de un luchador legendario. Te permite acceder a su estilo. Ok. Cuando yo busco un luchador legendario, me convierto en su estudiante. Puedo usar las técnicas del estilo de él. Ok. Los ataques únicos se pueden realizar con... Ah, ok, ok. Y el botón de ataque al mismo tiempo. Pero si no quieres tener que preocuparte por si lo activas por error, también puedes quitarlo de la lista. Ok. Ok. Ah, ¿sabéis qué? Así es un equipo estupendo. No creo que sea mala idea que los dos os enfrentéis al mundo juntos. ¿Juntos? Este man como que no le gusta andar con gente o nada. Exactamente, entrená como hemos hecho en el gimnasio y por Metro City. Entonces, podré iros a recorrer el mundo. Así conseguiréis conoceros el uno al otro y plantar cara a todo lo que se os ponga por delante. En serio, lo pasaréis de muerte. Lo siento, pero yo no puedo. ¿Ven? Ese man estaba raro desde un principio. No quería entrenar juntos. Necesito ser fuerte y no tengo tiempo que perder. Yo no soy como tú. No puedo comportarme como si... Esto fuera un juego entrenador. El curso se acabó para mí. Ah, lárguese entonces. Hay cosas de las que debo ocuparme. Ah, este man como que estaba buscando venganza o algo. Pero tienes razón. Esto me ha dado bastante confianza. Gracias. Nuestro único combate acabó en empate. Ojalá hubiéramos tenido otra oportunidad. ¿Cómo que en empate, mijo? Ya lo iba ganando. Me dejó abandonado. Todo bien, perro. Me da la impresión de que Bosh actúa motivado por algo que lo carcome por dentro. Sí, por ahí alguna venganza. Lo típico. Pero las prisas y obsesionarse por hacerte más fuerte es una combinación abocada al desastre. Esperemos que no termine metido en algún lío raro del que no pueda salir. Para hacerte sincero, no me considero realmente un maestro. El Prezi me dijo que soy muy impulsivo y que tener discípulos me ayudaría a calmarme un poco. Estoy intentándolo de la forma tradicional, pero a lo mejor debería mejorar un poco mis métodos. En fin, aquí termina la lección de hoy. A partir de ahora, me pondré en contacto contigo con esto. Ah, es verdad. Si ves a Alice, dale las gracias de mi parte por ayudaros con el plan de entrenamiento, ¿vale? Tiene muchas cosas que enseñarte, así que espero que no subréis mucho. Para los combates del modo World Tour podrás elegir entre dos tipos de control, el moderno y el clásico. El tipo clásico es un control de seis botones que los jugadores de Street Fighter reconocerán de inmediato. Puñetazo débil, puñetazo medio, patada débil, patada media, puñetazo fuerte y patada fuerte. Si lo que quieres es un control más detallado de tu avatar, te recomendamos el control clásico. Ok. Los controles de combate se pueden cambiar siempre que no estés en mitad de un combate. Basta con acceder a Multimenú, Opciones y luego Controles. Ok. Bueno. ¿Y qué? ¿Ya? O todavía hay más cosas que hacer, a ver. Porque para hacer una demo, aquí está la Alice. ¿Has venido hasta aquí solo para darme las gracias? Venga, no hacía falta, sí ha sido un placer. Ya empiezas a descubrir de qué va todo eso de tu fuerza. Ahora lo comprendo. Jeje, ¿crees que estás aprendiendo rápido, eh? Yo diría que vas algo acelerado, pero me gusta tu seguridad. Pongamos por caso que alguien, digamos yo, te diera una lista con instrucciones paso a paso para hacerte más fuerte. Si la siguieras al pie de la letra, ¿te resultaría satisfactorio el resultado? Ya, seguramente no, ¿verdad? Nuestra fuerza es algo que solo podemos encontrar por nosotros mismos. Y para encontrarla tienes que hablar con la gente como estás haciendo ahora mismo. Lo suyo sería que busques a luchadores considerados, leyendas y espías que te transmitan sus conocimientos. Mira mi estilo, por ejemplo. Lo aprendí de una luchadora llamada Chun-Li. ¡Ah, ja, ja! Claro. Si buscas una señal que te indique cómo alcanzar una fuerza que puedas considerar propia, te vendría bien visitar Chinatown para conocer a Chun-Li y aprender su estilo. Ok, pues vámonos a Chinatown de una vez a conocer a la Chun-Li. A ver, ¿ya? ¿Me puedo largar? Me voy para Chinatown. Sí, sí, sí. ¡Wow! Ah, esto es como un video de todo lo que se va a vivir en el juego. Yo todavía tengo algo importante que necesito hacer. Ok. Ok, o sea que ese fue el fin de la demo. Por lo menos del modo World Tour. ¿Quieres ver la página de la versión completa de la tienda Steam? No. Pues esto es todo, amigos. Ese es el modo World Tour de Street Fighter VI. Videojuego que sale el 2 de junio del 2023. Y bueno, esta fue la demo. Ahí está. Se ve interesante esto del mundo abierto, de pelear, de hacer misiones. Se ve interesante. Aparte de que la comida da como ciertos bonus, vestirse también. O sea, hay como cositas variadas que hacer y de pronto hace que el juego sea más dinámico. Les dejo claro una cosa. Nos faltó el modo lucha, el modo pelea, el clásico, el del Street Fighter al que estamos acostumbrados. Pero no lo vamos a jugar en este canal. Lo vamos a jugar en el canal de Back to Play que voy a dejar en la descripción. Que de pronto voy a dejar por aquí un pequeño aviso en donde esté el video en el canal de Back to Play. Así que vayan allá porque ya vamos a jugar la demo, pero de ese modo. Así que muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.